Hola amigos de YouTube Bienvenidos de nuevo a mi canal Cybertronics En esta ocasión les voy a explicar varios trucos de la plataforma WhatsApp Probablemente de las mas utilizadas en el mundo Y... El primer truco es uno muy sencillo Que nos va a ayudar a no gastar tantos datos Probablemente ustedes no conozcan esta opción Pero... Cuando hacemos llamadas Podemos evitar en lo posible El gasto de datos Para ello nos vamos a ajustes Aquí en ajustes nos vamos a chat y llamadas Y aquí buscamos La opción hasta abajo Disminuir uso de datos Y con esto en lo posible Gastaremos menos de nuestros datos Que muchos los tenemos bastante medidos Y a un precio exorbitante en nuestras En nuestros monopolios telefónicos Entonces... Damos click aquí Y... Este es el primer truco que les puede ayudar un poco en sus gastos Ahora nos regresamos A las conversaciones o chats Y aquí en chats Les voy a explicar El segundo truco Que es... También me parece muy bueno A veces tenemos bastantes conversaciones Y... Se nos dificulta un poco encontrarlas mas urgentes Entonces... Con este truco Podremos... Se nos facilitará la búsqueda ¿Por qué? Porque las que no vayamos a usar Próximamente Las podemos archivar Y... Para ello... Oprimimos sobre la conversación que queramos Archivar un... Un momentito Y cuando nos salga el menú Nos vamos a... Archivar chat Y... Como ven... Desapareció mi conversación Pero... Acá abajo... Yo tengo pocas conversaciones Pero acá abajo De todas las conversaciones Va a aparecer esta opción Que dice... Chats archivadas O conversaciones archivadas Y dice una Aquí es donde está la conversación Que yo acabo de archivar Si en un momento dado Tenemos que... Retomar esa conversación Únicamente le damos click ahí Bueno... Yo... Estoy usando... Un ratón Pero si no... Oprimimos con el dedo Y regresamos aquí a... A nuestra conversación Aquí dice... Archivado Le damos otra vez un momentito Nos vuelve a aparecer nuestro menú de opciones Y le damos a... Desarchivar... Chat o conversación Y como ven... Ya vuelve a aparecer otra vez Entre nuestras conversaciones Bueno... Hasta ahí este truco Y ahora nos vamos con el truco número 3 Este también... Me parece muy bueno Aunque yo... En este... En mi whatsapp Tengo... Pocos contactos Y eso... Hay algunos... Amigos que tienen bastantes grupos... Contactos... Infin... Es una cantidad infinita de grupos y contactos que tienen ellos Entonces... Este truco les puede ayudar Por ejemplo... A veces... Es muy molesto... Cuando un grupo está enviando constantemente... Si tiene muchos miembros... Constantemente... Mensajes... Y... Podemos silenciarlos... ¿Cómo podemos hacer esto? Fácil... Damos click en el grupo... Bueno... Con el dedo... Nos vamos... Aquí a... A los puntitos de opciones... Y le damos... Silenciar... Aquí... Nos da un menú con varias opciones... Lo podemos silenciar hasta por un año... Y... Podemos... También decirle a whatsapp... Que nos muestre las notificaciones... O quitar también eso... Entonces... Yo en este grupo de ejemplo... Voy a dejar... Ya me aburrió... Lo voy a dejar por una semana... Y... Que no me muestre notificaciones de este grupo... Y ya... Únicamente... Ok... Y ya tengo mi grupo silenciado... Como pueden ver... Whatsapp... Aquí me muestra... Un iconito... Que indica que... Que este grupo está silenciado... Para... Para hacer este... Para regresarlo... Es fácil... Únicamente... Hacemos las opciones a la inversa... Entramos al grupo... Nos vamos a las opciones... Y cancelar silencio... Y ya... Eso es todo... Para... Para este truco... Y bueno... Continuamos con los trucos... Como cuarto truco amigos... Les muestro uno... Que también... Puede serles de utilidad... Y es... Ocultar la... La doble palomita... O la confirmación de lectura... Para ello... Nos... Nos vamos a... A las opciones... Aquí... Nos vamos a... Ajustes... En ajustes... Nos vamos... A cuenta... En cuenta... A privacidad... Aquí... Privacidad... Hasta abajo... Y dice... Confirmaciones de lectura... Entonces... Si... Quitamos la palomita... Ya... Ya este... Quien nos mande un mensaje... Ya no... Ya no sabra si... Si lo hemos leído o no... Bueno... Ese es el truco... Por cierto... Esto... Tiene... Algo que puede resultar contraproducente para algunos... Y es que si lo desactivan... Tampoco ustedes podrán ver... Las confirmaciones de mensajes... Que ustedes manden... Entonces es... Algo de doble filo... Ya ustedes deciden si utilizan... Esta opción... Ahora de regreso... A nuestra pantalla principal de Whatsapp... Les voy a explicar... El quinto truco... Que también me parece muy bueno... Y este... Este truco consiste en que si vamos a cambiar de smartphone... A otro nuevo... Podemos migrar todos nuestros contactos... Y todo nuestro... Todas nuestras conversaciones... Para ello... Nos vamos... Otra vez a las opciones... Y aquí nos vamos a... Ajustes... Nos vamos de nuevo a cuenta... Y aquí... Es esta opción que dice... Cambiar número... Le doy doble clic... Bueno... Ustedes con su dedo... Y... Pues aquí son una serie de pasos... Que nos van a ir... Guiando paso a paso... Fácilmente... Para todo... Todo... Lo que ya hemos hecho... En... En nuestro antiguo... Telefono... Pasarlo al nuevo... Esta es una opción bastante buena... Y que te ahorra... Muchos quebraderos de cabeza... Yo no la conocía... Y ya me paso... Por eso tengo... Tengo... Tengo tan poco... Tan pocos contactos... Y... Y... Tan poco... Tan poca información en mi... Mi WhatsApp... Y por eso... Se las comparto... Y bueno... Eso es todo... Por el momento... Conforme vaya... Consiguiendo más trucos... Se los voy a ir compartiendo... En nuevos videos... Gracias... Y si les gusto el video... Por favor... Este... Denle like... O... También... Si gustan... Pueden suscribirse a mi canal... Cybertronics... Hasta la vista... ¡Gracias!